Por lo tanto, directamente por Gallego, Michel, Butragueño, que ha ido solo Butragueño, atención, el gatea Urruti, gol de Butragueño. Tercer gol de Butragueño en esta jugada individual ante la defensa del Barcelona. En el minuto 37 y medio ha sentenciado el partido Butragueño. Observen, libre de marcaje, gateó a Urruti y ya totalmente solo consiguió el tercer canto. 3 a 1 y Butragueño, que sentencia el partido. Una vez más la jugada, observen, libre de marcaje ahí Butragueño, se mete en el área, gatea a Urruti y consigue el 3 a 0. Por lo que sentencia el partido, 3 a 1.